Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Nuestra mente se estrofia cuando nuestro entendimiento madura. Se depositan ideas, creencias y pensamientos en ella. La mayoría proviene del sistema. De la Matrix. Y todos, de alguna manera, somos afectados por esta red. Hoy, en esta meditación, aprenderemos a conectar con nuestra intuición para poder ver más claro. Recordaremos nuestra conexión cósmica. Y abriremos las puertas del alma. Colócate en tu lugar de meditación. Puedes hacer este ejercicio sentado o acostado. Una vez listo, cierra tus ojos. Respira profundo. Y suelta por completo tus tensiones. Lleva tu atención al frente. Esto se logra al observar la negrura de tus párpados cerrados. Obsérvalos. 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 Mantente tranquilo. Al hacer esto, te llevará a percibir más tu presente. No pienses. Suelta tus pensamientos. Relaja tu cuerpo y respira tranquilo. Lo único que hay ahora eres tú y tu percepción de la existencia. Tu presente. Respira y mantén este estado un momento. Apocalipsis. Esta percepción tuya, de la existencia, es todo lo que necesitas. Esto eres tú. Una conciencia en tiempo real que está constantemente, pulso a pulso, recibiendo información de la existencia. Cualquier otra cosa que hayas aprendido, no forma parte de ti. Cualquier idea, concepto o creencia, todo fue depositado en tu mente. Si tú lo crees o no, o lo tomaste como tuyo o no lo hiciste, no importa, solo recuerda que esto que has aprendido, no eres tú. Vuelve a este momento. Mantén esta mentalidad de existir solo en este momento. Esta es la mente de un niño. Una mente limpia, sin prejuicios. Qué grande es la mente de un niño. Ahora, prepárate para vaciar tu mente. Visualiza. Frente a ti, se encuentra un ser de luz. Es resplandeciente. Genera una luz dorada, como la del sol. En su mano, tiene una esfera de luz incandescente. Este ser representa la pureza divina. Y lo que lleva en su mano también. Acércate y toma la esfera. Él te la dará amablemente. Ahora, eres el portador de la pureza y la verdad. Esta esfera absorbe todo aquello que se acumula en la mente, que no permite ver con claridad quienes somos. Puede eliminar aquella oscuridad que crea un velo mental. De pronto, sientes que tu cabeza pesa mucho. Se siente muy, pero muy pesada. Como si estuviera completamente llena y saturada de cosas. Acerca esta luz a tu cabeza. Al hacerlo, sientes como sale a la superficie una niebla de color gris, que representa aquello que no forma parte de tu esencia. Ahora, como si fuera una aspiradora, imagina cómo esta luz de color dorada absorbe toda la niebla que está a tu alrededor, limpiando así por completo tu mente. Suelta tus creencias, porque no eres eso. Suelta tus enojos, el odio, el rencor, puesto que todo lo que no te hace sentir bien, no eres tú. Deja que se vayan tus juicios, porque son sólo una fórmula mental que aprendiste y que piensas que son los correctos, pero eso no importa aquí. Suelta de tu mente tus doctrinas, deja que se las lleve esta luz. Para ayudarte a conseguir esto, recuerda tu pensamiento cuando eras niño. Si quedara algo de esta niebla alrededor de ti, acerca la esfera a ella para que ésta se la lleve. Al terminar este ejercicio, la esfera se desvanece y se lleva todo aquello que no eres. Ahora vuelve aquí, a tu presente. ¿Qué queda de ti? Obsérvate. Estás limpio. Tú simplemente eres lo que eres y ya está. Eres la existencia, la conciencia. Eres la vida y el movimiento. Muchas cosas hermosas pasan dentro de todo lo que compone tu ser. Imagina toda la microenergía que está sucediendo en este momento, en todo lo que te compone. Tu cuerpo, tu mente, tu esencia, todo vibrando de alguna manera en este presente infinito. Repite a ti mismo. Estoy listo para ser libre. Estoy listo para conectar más conmigo. Estoy listo para escuchar mi interior. Estoy listo para ser feliz. Dejar simplemente todo en paz y vivir mi presente. Yo soy alegría y la emoción soy aquello que me hace sentir bien y aquello que me hace expandirme más. soy el presente. Soy el presente. Soy mi mente en este momento formando estas precisas palabras. Soy mi cuerpo y mucho más que eso soy la energía que atraviesa cada segundo todo mi ser. yo soy grande. Soy libre. Escucho mi interior porque esa es la certeza de mí. todo el conocimiento está dentro de ti. El universo mismo está en tu interior. Conócelo. Escúchalo. Platica con él como platicas con cualquier otra persona. Allí está la verdad mucho más profunda que cualquier libro o enseñanza exterior. No tomes nada exterior como tuyo o como verdad irrefutable porque estarás llenando de nuevo tu mente de esta niebla. Aquello del exterior puede ser una pista pero la brújula y el barco son tu corazón y tu espíritu. Pon atención. No te inclines de un lado o de otro. Tú solo observa porque no eres esto. Tú eres infinito. La meditación ha terminado. Respira tranquilo y comienza a moverte despacio si así lo deseas. Muy, muy despacio para evitar mareos. Y cuando estés listo abre tus ojos lentamente. ¿Quién eres? Déjame los comentarios acerca de esta pregunta. Yo te veo pronto con más meditaciones para el alma. Gracias. 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 Gracias por ver el video.